¡Pato! ¡Eh! ¡Eli! ¡Gobón! ¡Oh! ¡Sunequita! ¡Pocoyo! ¡Oh, espirro! ¡Ah, veja! Pocoyo, Pato y Eli están construyendo una torre. Cada vez un coloca una pieza en el lugar. ¡Hola, pessoal! ¡Oye! ¡Ah, parece que a torre va a cair! ¡Eu sinto mucho! ¡Muito bien, Pocoyo! ¡Ahora es la vez del Pato! Pocoyo fez una vez y el Pato hizo otra. Entonces, ¿de quién es la vez ahora? ¿Será que algún de ustedes puede decir al Pocoyo de quién es la vez ahora? ¡Eli! ¡Eu fiz la Eli! ¡Ja, ja! ¡Minha nossa! ¡Eso fue un baita de un espirro, ¿no fue? ¡Está certo! ¡Vamos intentar construir la torre de nuevo! ¡Mucho bien, Pato! ¡Ahora es la vez del Pato! ¡Iy! ¡Eu acho que ela va a explodir! ¡Caramba! ¡Ah, sí! ¡Vamos intentar más una vez! ¡Vamos lá! ¡Ahora, Pato! 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 ¿Ahora será que está o Pato? ¿Você consegue vê-lo, Pocoyo? ¡Pato! ¡Você achou o Pato? ¡Maravilha! ¡Lá vamos nós de novo, ¿no es? ¡Vamos, Pato! ¡Ahora, Pato! ¡Pato! ¡Ahora, Pato! 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 A L deveria deitar na cama. Descansar é muito importante quando se está resfriado. ¡Ahora, Pato! ¡Ahora, Pato! ¡Ahora, Pato! Talvez a L vá se sentir melhor depois de dormir um pouco. ¡Ahora, Pato! ¡Ahora, Pato! ¡Ahora, Pato! Agora vocês podem construir a torre de vocês sem nenhum espirro para derrubar. ¡Ay, ay! Creo que tal vez el pato tenga pego el resfriado de Ellie. ¡Cuidado! ¡O espanto! ¡Thao, thao amigos! ¡Ateno breve! ¡Suscríbete al canal!